Fernando Iglesias, muy buenas noches. Todo el equipo de Mirada saluda. ¿Cómo va? Me va como en un mundo con coronavirus y en un país con este gobierno. Sacando eso, me aprovecho para solidarizarme, ya lo hice públicamente, con vos, con Guñasqui, con José del Río, con Santore, con todos los colegas, soy periodista, perseguidos por esta gente. Iglesias, usted se hizo el hisopado, ¿no? Sí, me lo hice ayer. Teóricamente hoy tenían que estar los resultados. Me acaban de avisar que van a estar recién mañana. Yo no tengo mucho temor, creo que va a dar negativo. No estuve demasiado en contacto con mi querido amigo Julio Osar. Y bueno, nada, estamos acá respetando la cuarentena y tratando de trabajar en Zoom, reuniones, trabajo parlamentario, proyectos, todo. Bueno, antes de empezar a preguntarle sobre el clima político que hay con el COVID, con el tema del espionaje de la inteligencia, con la pelea entre Sabina, Frédéric y Berni, yo quiero señalar que cuando recibí la adhesión de la Academia de Periodismo a Argentina, que preside Joaquín Manuel Solá, también mencionaron que usted había descalificado a una periodista que se llama Rosario Ayerdi, Rosario Ayerdi, de Editorial Perfil. Creo que había puesto un tuit. Nosotros buscamos el tuit. ¿Tenemos el tuit de producción? Bueno, a ver, el tuit decía algo así. La acusaba de... Habló de la Editorial Perfil como la Editorial Servil. Quiero saber si es cierto. Estoy seguro de que es cierto. Y quiero saber si está dispuesto a pedir disculpas por esta, yo diría, por esta manera agresiva y descalificante hacia una periodista, hacia una editorial. No, no estoy dispuesto porque no quiero tener nada de qué desmentirme. Más voy a fundar mi opinión. La periodista publica, escandalizándose, en tono una foto en la cual yo estoy en la Cámara de Diputados, cruzando por delante de Julio Saad, que fue el que apareció con coronavirus, él está sentado en su banca, sin barbijo, y yo llevo el barbijo, que me lo había sacado recién, en la pera estoy yendo hacia mi banca. La periodista, que tiene como primer función la de informar, y para hacerlo tiene que informarse, debería saber que no tenemos obligación, no solamente nos han dicho que, mientras estemos en las bancas, respetemos la distancia de los dos metros, y no creamos algún tipo de reunión para hablar, no necesitamos ponernos el barbijo. Y si se hubiera tomado el trabajo de ver la sesión, va a ver que quienes están sentados en las bancas, mayoritariamente no usan el barbijo. Yo lo uso. Inclusive me han criticado mucho porque me saqué una foto sentado, con el barbijo sin ponerlo en la nariz, pero no es que estoy incumpliendo la normativa, estoy sobre cumpliendo la normativa, porque la normativa nos han dicho que no había, mientras estemos sentados en nuestras bancas, no hay ningún tipo de... Bueno, pero la manera de dirigirse a la periodista de la editorial... No, a la periodista simplemente le dije eso, que tendría que haberse informado antes de informar, y me parece que hay una... con la editorial mantengo mi opinión, es una gran desilusión. Yo estuve con Perfil, cuando Perfil era perseguida, escribí en Perfil primero, después fui diputado nacional y defendí, no a Perfil, defendí la libertad de expresión y la discriminación horrible que sufrieron con el tema de la pauta. Y me da una enorme desilusión que una persona como Fontevecchia, que fue en su momento un periodista importante, con iniciativas, se haya puesto en ese lugar. Realmente, la forma de tratar la información... A ver, tenemos un presidente, un presidente de la nación, que si no en una sesión, que es una función oficial del Congreso, que nosotros estamos obligados a desempeñar, y que yo quiero desempeñar en forma presencial, y he ido a todas las sesiones. Hace giras con comitivas de hasta 80, 90 personas por las provincias para hacer inauguraciones que no se necesitan, porque además la mayor parte de las cosas que inaugura son las que hizo prácticamente la gestión anterior. Eso, y están las fotos, sin barbijo, en el medio de la gente, saludando. Nosotros tenemos todos los cuidados, yo he tenido permanentemente todos los cuidados. Por ejemplo, he participado de la marcha, del banderazo, pero dentro de mi vehículo, y con el barbijo puesto dentro del vehículo cada vez que bajaba la ventanilla. Entonces, me parece que hay una tendencia, el periodismo tiene todo el derecho de ejercer su libertad de expresión, y yo tengo todo el derecho de criticar cuando lo hacen, de una manera que considero completamente desbalanceada con respecto a cómo, a las cosas que se le piden y se le exigen al gobierno, y al peronismo en general, y las que se les exigen a la oposición. Bueno, yo no comparto esa posición suya, pero podemos seguir conversando tranquilamente. Guadalupe, por favor, y Federico, si quieren preguntar, yo voy a hacerle una primera pregunta. ¿Qué escenario, a ver, si usted tuviese que definir rápidamente el escenario político ahora como está, ¿cómo lo definiría? El escenario actual, y bueno, yo creo que la Argentina se encamina directamente a una crisis multidimensional, porque el gobierno ha cometido, en el necesario equilibrio que tiene que existir entre las consideraciones sanitarias y hasta la prioridad que se le puede dar al tema sanitario y el tema de la vida civil y especialmente de la economía, el gobierno se ha desequilibrado completamente para el lado sanitario y ha hecho mal las cosas desde el punto de vista sanitario, porque si hubieran solucionado eso no estaríamos donde estamos. Entonces, ¿cuál es la situación actual? La economía se cayó, y no se cayó por la pandemia, se cayó por la cuarentena, porque 15% se cayó en casi todos los países de la región, y menos, en los que más se cayó es el 15%. Eso es, sí, la pandemia. El 25% que tenemos nosotros, el 10% restante, es la cuarentena. Mal hecho todo el trabajo económico. Muy desastroso el manejo institucional, el atropello de las instituciones y el manejo político permanente, mientras nos llaman a colaborar, y nosotros, yo mismo, que soy muy opositor, he apoyado la gestión del ministro Guzmán, porque corresponde, es el ministro que nos está representando, y ha apoyado también las medidas que se han tomado desde el punto de vista sanitario. Mientras nosotros hacemos eso, nos insultan, nos basurean, critican a María Eugenia Vidal, dicen que, qué desastre, el jefe de gabinete dice, qué desastre si estuviera Macri. Bueno, vamos a hacer la cuenta, cuando termine toda esta pesadilla, vamos a hacer la cuenta cómo manejó el PRO la ciudad de Buenos Aires, y cómo manejó el peronismo la provincia de Buenos Aires, porque hoy todos los municipios que están en grandes problemas son los que manejan ellos, no la provincia entera, sino los municipios son los que gobiernan ellos. ¿Le puedo pedir respuestas breves, porque si no me voy a quedar sin programa? Sí, eso, vamos a un problema económico, la gente está harta, llegamos al inicio del invierno con el problema sanitario que está cada vez peor. La verdad, veo momentos muy difíciles. Un segundito, por favor. Fernando Iglesias, ¿quieren meter preso a Macri también a través de su exsecretario? ¿O quieren dar la sensación de que Macri puede llegar a ir preso? Sí, yo creo que es uno de los ministerios, es un gobierno que tiene pocos ministerios, tiene el de la propaganda, el de la cuarentena, y dos que trabajan en coordinación, que son el de la venganza y el de la impunidad. Entonces, lo primero que hacen es instalar que somos todos iguales, que todo es lo mismo, está muy claro. Cualquiera que ponga cualquiera de las causas una al lado de la otra, pero crean causas espejo, ¿no? En este caso, el tema de los espías. Ahora, de un lado, hay unas fichitas con unas pruebas inmateriales, no hay ninguna conexión con el presidente Macri, o una conexión muy dudosa. En el otro lado, en la casa de la expresidenta, encontraron las carpetas, las grabaciones, está la presidenta hablando en un audio diciendo hay que apretar a los fiscales. Digo, siempre eso es lo que juegan, ¿no? Primero eso, embarrar la cancha, después a vengarse, si pueden meter preso, bueno, han puesto al secretario, un chico que pobre tiene un auto de 2007, un departamento comprado en hipoteca, mientras los amigos de ellos metieron 170 millones, el secretario de Cristina metió 170 millones en los Panama Papers, que fue lo único, el único que tenía plata en los Panama Papers, era el secretario de Cristina Muñoz, que tenía 170 millones de dólares, que fueron a propiedades de Miami. Fernando, le tengo que pedir de nuevo unos segundos, antes de una brevísima pausa también de segundos, para preguntarle si creen que Alberto, si usted cree que el silencio Alberto frente a este tipo de cosas, frente a estos atropellos, no solamente con la prensa, silobolsa, amenaza de muerte, etcétera, es porque no se quiere meter, porque tiene mucho trabajo con la pandemia, o no sé, si es cómplice sería la pregunta. Enseguida volvemos. Un minuto para Fernando Iglesias, la pregunta era si, ¿de qué lado está Alberto en este contexto? Tengo solamente un minuto, Fernando, no quiero cortarlo. Sí, eso lo tiene que decir Alberto, y no lo está diciendo, como no está diciendo nada de las amenazas que le ha sufrido el presidente Macri, de que lo tiene que colgar en la Plaza de Mayo, y es muy peligroso, porque esto habilita a que cualquier delirante crea que tiene derecho a agredir a cualquiera. Entonces, todo esto es muy peligroso, es una avanzada contra la prensa, como las que siempre ha hecho el kirchnerismo, y si Alberto quería convencernos de que era una cosa diferente a Cristina, la verdad es que no lo está logrando, lo único que está haciendo es lo que siempre fue, un operador de Cristina, su secretario, que no se anima a salir, porque sabe que si no, lo llaman por teléfono el otro día y tiene que salir a desdecirse. Fernando Iglesias, gracias por el tiempo. Gracias a vos.